Siete de la noche con veintidós minutos, ahora sí vamos a conversar con el personaje al que hablaba Mabel. Ella se llama Inés Adelaida Quispe Puma y es más conocida como Corichasca, que quiere decir Estrella de Oro. ¿Cómo estás Inés? Gracias por estar con nosotros. Inés, qué gusto poder conversar contigo, conocerte, pero ya sabía que te conocen en más de sesenta países. ¿Te escuchan? ¿En qué países? Cuéntanos. Bueno, este, mientras nosotros hacemos nuestras transmisiones en vivo, siempre se conectan de entre las seiscientas o quinientas personas, pues hay muchos de la China, de Australia, de Francia, de los Estados Unidos, de Boston y así de distintos lugares. Y bueno, según nuestro mapeo que tenemos desde el Facebook, que nos dice desde qué países son también, tenemos mapeado más de sesenta países, son los que se conectan a nuestros programas de Viver Quechua. Y cuéntanos una cosa, Inés, ¿tú ya hacías esto antes del inicio de la pandemia o recién es que empezaste a hacerlo una vez que se dictó el confinamiento? Sí. Viver Quechua es un emprendimiento cultural que está vinculado a la revitalización y promoción de la cultura andina a través de la difusión y la enseñanza del idioma quechua. Desde, nació en el año dos mil diecisiete, pero con más fuerza ya en el año dos mil dieciocho que empezamos a hacer nuestros programas pilotos. Sí, nosotros ya veníamos trabajando, solo que en estos tiempos de pandemia también no queríamos dejar a nuestros seguidores. Y se debe haber multiplicado la audiencia, ¿no? Se debe haber multiplicado la audiencia porque la gente pasa más tiempo en su casa, más expuestos a pantallas. Sí, sí, totalmente. Y sí, pues, además que el internet es una herramienta bien efectiva para poder llegar a más gente y en un tiempo más corto, ¿no? Y no solo se conectan personas con jóvenes, ¿no? También muchas familias nos ven y nos escriben, ¿no? Yo estoy aprendiendo contigo, con mi hijo, con mi esposo, estoy con mi amiga y así. Entonces, es una forma de unir también a nuestros conciudadanos o a las personas que son peruanas y tienen mucha nuestra cultura, pero están fuera del país. Es una forma de conectar a través de nuestro idioma. Inés, ¿y tú sientes que ahora, o lo has visto también en los números, porque estás al tanto de las estadísticas del Facebook, de estas herramientas sociales? ¿Tú crees que con la cuarentena, el hecho de que más gente esté en casa, tu audiencia en redes ha aumentado? Definitivamente sí, definitivamente sí. Sí, pienso que es el hecho de que la pandemia nos hace repensar qué estamos haciendo aquí, de dónde somos. Y el hecho de preguntarnos de dónde somos, empezamos a pensar en nuestras raíces, en nuestra cultura, en nuestro idioma, y entonces vemos esa necesidad de conectarnos, de aprender. Y así, pues, muchas personas que son nuestros seguidores nos han encontrado como vivir quechua y tienen comentarios positivos sobre nuestro trabajo y se conectan a nosotros como ese ente dinamizador, como ese ente que les conecta con su idioma y con su cultura. Y, por ejemplo, Inés, entiendo que estás en YouTube, en Facebook y no sé si en alguna otra plataforma, pero uno se mete al canal y busca, ¿no? Vive el Quechua. ¿Exactamente qué tipo de contenido es el que tú presentas? En cada programa, por ejemplo, en el último que hiciste, ¿de qué trató? Bueno, ahorita nuestros contenidos son netamente de enseñanza y aprendizaje del idioma quechua, pero pueden encontrar también aparte de los videos que están en un tiempo no muy largo como para que la persona pueda ingresar y aprender, pero también tenemos pastillas educativas que en los días que no salimos en transmisión en vivo estamos subiendo siempre contenido que son material gráfico con verbos o adjetivos o cosas así que son los que nos sirven para realizar en la transmisión en vivo, ¿no? Son como un material audiovisual que ellos pueden tener, archivarlo, y con esto empezamos nuestras clases de manera práctica, ¿no? Como ellos ya tienen como un saber previo. Pero también estamos haciendo entrevistas, material como, por ejemplo, el día miércoles ha sido el día de las lenguas originarias del Perú y el quechua es una de nuestras lenguas originales y hemos hecho un video con la participación de nuestros seguidores, ¿no? Ensalzando bastante el rol que cumple la mujer, la abuela, la madre en la transmisión y además es la portadora del idioma a las futuras generaciones. Y ese tipo de contenido es el que puede encontrar y siempre que también recibimos mensajes que les gustaría saber algo, ¿no? Muchos nos han dicho, ¿y cómo hacemos para conectarnos? Lo único que tienen que hacer es conectarse a nuestra transmisión en vivo. Otros ya también nos dicen, ¿no? Me gustaría aprender tal cosa. Entonces nosotros anotamos esas sugerencias. Y empezamos a hacer las clases de acuerdo también a lo que ellos nos solicitan. Y contigo hay un equipo de producción, no estás sola. Exactamente, justo quería comentar, Vive el Quechua es un emprendimiento cultural pero que no estoy sola, yo soy la imagen visible de Vive el Quechua pero detrás hay todo un equipo trabajando desde la producción, dirección, aunque no lo crean, nosotros salimos por Facebook, Transmisión en vivo, pero hacemos pruebas de sonido. Justo me preguntaba antes nuestra ñaña y Carolina, ¿no? ¿Tienes atrás como un arreglo, no? Y en realidad eso también es una propuesta desde nuestra dirección de arte que tiene Vive el Quechua, ¿no? Ellos son los que ven cómo tiene que estar nuestro set de atrás. Sí, está súper bonita la posta en escena, está súper bien. Sí, entonces somos más de 13 personas que venimos trabajando para que la información, que lo que llegue sea también muy buena para nuestro público y antes de hacer las transmisiones nosotros veníamos haciendo programas que sí lo grabamos en un set, ahora por motivos de la pandemia no podemos juntarnos, pero aún así seguimos trabajando en equipo. Estupendo Inés, muchísimas gracias por darnos parte de tu tiempo para conocer el Vive el Quechua y te felicitamos y esperamos que sigas llegando a más países, a más gente y que el quechua se hable cada día más. La página de Facebook es Vive el Quechua. Vive el Quechua. Sí, Vive el Quechua. Nos pueden visitar por Facebook y también por YouTube y pues si les gusta mucho nuestro trabajo también pedimos a las instituciones que deseen si nos pueden contactar para ver si podríamos hacer trabajos en conjunto y porque nuestro proyecto quiere ser sostenible en el tiempo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Muchísimas gracias. Ha sido Inés Adelaida Quispe Puma, más conocida como Corichasca. El carisma que tiene ahí, la vemos, sí, qué bárbaro. Atraviesa la cámara pero con una facilidad. Sí, sí, sí. Muy bien, muy bien por ella. Con el talento. Ahora sí, tenemos que hacer un corte.